Francisco Quebrado, hablándole a Barbie, quien va a ser la madre de su hijo. Y acá no hay dudas, ¿eh? Dale. El cumpleaños de mi expareja, con quien estamos embarazados y con quien vamos a ser papá de Elena, y por ahí tenía ganas de saludarla. Adelante. Bárbara es mi exnovia, con quien estamos embarazados hace más o menos siete meses. Así que decirle que nada, que la quiero muchísimo, que la adoro. A pesar de todo el agua que pasó abajo de nuestro puente, esté tranquila que a nuestra hija no le va a faltar absolutamente nada de lo importante. Nada de amor y nada de paciencia. Que creo que son las únicas dos cosas importantes que hay que tener para poder ser papá de una criatura. Y que la adoro. Simplemente, acá está la última foto que nos sacamos. Acá está la panzota de seis meses y veintipico de días. Esto fue hace unos días, nada más, antes de entrar. Te quiero, Barbie. Te quiero mucho, lo sabés. Vivimos cosas tremendamente hermosas y terribles. Y creo que de eso se trata la vida. Yin y Yang. Una parte buena, una parte mala. Y voy a estar siempre para lo que necesites para nuestra hija. Y Elena va a ser toda la luz que necesitamos para este momento. El día que nazca esta personita, esté acá adentro o esté afuera. Ahí voy a estar grabando todo porque quiero entrar con vos a la sala de parto. Quiero agarrarte la mano y quiero decirte que va a estar todo bien. Y quiero darte a nuestra hija y dártela y que la conozcas. Que la conozcas y que le conozcas la cara. Que yo también me muero por verle la cara a Elena. Feliz cumpleaños y nos vemos muy pronto. Eso es todo, gran hermano. Feliz cumpleaños y nos vemos.